Hemos preguntado a Florentino también hace un rato sobre la chilena de su jugador Cristiano. Presi, Presi, ¿qué le parece el gol de Cristiano? ¿Qué le parece el gol de Cristiano? ¿Qué os parece? Se ha emocionado, ¿no? No hace así ni nada, ni estoy viendo. Un poquito, Florentino, un poquito de emoción.